La pregunta, que si podemos utilizar la antorcha en todas las resinas. Amigos, por ejemplo, tengo videos que estoy usando la marca Sire, que es la que más se encuentra en México y muy común. No la recomiendo tanto porque es un poquito aguada y los colores se mezclan muy rápido. La marca Sire se utiliza un spray anti burbujas, porque es una resina muy suavecita, casi casi como si fuera agua. Por eso no necesita mucho calor. También pueden utilizar una pistola de aire caliente, pero no se recomienda la antorcha porque es muy aguadita. ¡Porque tú sí puedes!